Quieren extender horario comercios con la patente de venta de alcohol durante las actuales fiestas decembrinas, según reporta Mauricio Góngora Escalante, quien ha indicado que la fecha límite es el día de mañana 23 para obtener este permiso. Aseguró el funcionario que por lo que resta del mes estará vigilando mediante los fiscales que todos los comercios respeten los horarios establecidos en sus permisos, sin precisar el número exacto de comercios que al día de hoy ya tramitaron una extensión de horario para poder continuar con la venta de bebidas embriagantes en envase cerrado. Lo que sí es importante aclarar es que únicamente es a los negocios que expenden bebidas alcohólicas en envase cerrado, no para los bares, es únicamente para cerveza en envase cerrado. Sin embargo, Mauricio Góngora puntualizó que los establecimientos que obtuvieron una ampliación de horario deben respetar el cierre señalado por las autoridades, ya que de no ser así, se harán acreedores a una sanción fuerte por parte de la comuna e incluso por la recaudadora de rentas de Hacienda Estatal, por lo que exhortó a todos los licoreros y demás comercios con patente de venta de alcohol a cumplir con lo establecido. ¡Gracias!